¿Es posible satisfacer las necesidades nutricionales de todos los niños a pesar de que no sean alimentados con leche materna? Indiscutiblemente, todas las referencias biográficas dicen lo mismo. La mejor alimentación para los lactantes, sobre todo hasta los primeros seis meses de vida, es la leche materna. Pero sabemos que no en todas las ocasiones se puede o se quiere dar esa lactancia materna. Como profesionales sanitarios debemos respetar esa decisión y apoyarla y buscar qué opción es la mejor para alimentar a un lactante. En el mercado disponemos de la leche de fórmula, que nutricionalmente son muy completas en temas de hidratos de carbono, grasas, vitaminas, oligoelementos y son muy adecuadas para alimentar de forma exclusiva a un lactante hasta los primeros seis meses de vida. A la hora de elaborar un biberón, desde el punto de vista de la enfermería y del cuidado, sobre todo es la consulta de enfermería de atención primaria, la enfermería pediátrica, tenemos que tener en cuenta de abordar este tema desde el punto de vista de la educación para la salud. Tenemos que tener en cuenta los cuatro pasos principales, que serían ver de qué material tenemos que disponer a la hora de elaborar un biberón, cómo se prepara, qué tipo de agua tenemos que utilizar y la forma de dar ese biberón para que no haya ningún problema en esta administración de la lactancia artificial. Pues tenemos que tener en cuenta lo primero, que el lactante tiene un sistema inmune un poquito débil, entonces no se recomienda, según las últimas referencias, utilizar directamente agua del grifo, que es una ventaja de la que disponemos con las aguas embotelladas. Las aguas embotelladas nos ofrecen otra ventaja, que es no hace falta hervir el agua, porque el agua del grifo se podría hervir, pero solamente durante un minuto, porque las últimas referencias nos dicen que si hervimos ese agua más de cinco minutos, habría una hiperconcentración de soluto, lo cual puede generar problemas a nivel del sistema renal del niño. Ese agua embotellada nos ofrece esa ventaja, ya que no es preciso hervirla, simplemente con calentarla ya estaría preparada para administrar la lactancia artificial. Pues según las últimas referencias, el agua de mineralización muy débil, por debajo de 28 miligramos decilitro de residuo seco, es muy ventajosa en tema de la concentración de soluto, para facilitar, para no perjudicar el sistema renal del recién nacido, ya que tiene un sistema renal un poquito inmaduro, entonces esa concentración de soluto no sería nada adecuada, y por ello la mayoría de las guías pediátricas en tema de elaboración de biberones aconseja preparar este tipo de lactancia con agua de mineralización muy débil.